En entrevista con la cadena Dolce Vele, el obispo auxiliar de Managua en el exilio, expuso que no ve condiciones para un proceso electoral el próximo año en nuestro país. Creo que en las actuales condiciones del país, en donde prácticamente están cercenadas, coartadas todas las libertades ciudadanas, en donde hay centenares de presos políticos en las cárceles, en donde el régimen está promulgando una cantidad de leyes que siguen cerrando el espacio electoral, yo personalmente creo que mientras Ortega, Murillo y su cúpula represiva en el poder estén ahí, no habrá espacio para elecciones justas, democráticas y transparentes en Nicaragua. Creo que es una ilusión estar pensando en elecciones en este momento. Lo que sí puede haber, y es lo que yo creo, lo que está apuntando el régimen, es a un remedio de elecciones, a repetir los fraudes electorales y los comicios sin competencia electoral y sin transparencia, con la ayuda quizá de algunos partidos colaboracionistas, pero esto solamente sería una mentira más para alargar el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. Yo en este momento no veo condiciones ni creo que el régimen conceda elecciones libres en el sentido en que se entiende desde la democracia. También criticó a grupos de oposición en Nicaragua de haber perdido el objetivo principal que ha demandado el pueblo en los últimos años. Las personas que están al frente y han querido encauzar esa oposición mayoritaria en Nicaragua, ahí la cosa es mucho más compleja porque hay juegos de poder, hay envidia, hay intereses de grupo, hay ambiciones personales, y para mí el mayor fallo ha sido que este grupo que lidera de alguna manera la oposición en Nicaragua muchas veces pierde de vista el objetivo principal que es la democratización del país y abrir cauces para que se dé una verdadera justicia que recupere la dignidad de la víctima. Y se han dedicado muchas veces a cuestiones secundarias como casillas electorales, regulaciones internas de su grupo y luchas intestinas de poder. Por otro lado pidió a la comunidad internacional respaldo para la restitución de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Lo peor que podría pasar es que se caiga en la indiferencia y que la lentitud de los procesos diplomáticos le dé tiempo al régimen de Nicaragua para poder perpetuarse en el poder. Es importante que Europa entienda que esta no es una segunda etapa de una revolución, sino una dictadura que está cerrando todos los caminos a la libertad y a la justicia. Marcos Medina, Noticias 12.